Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Así actúan los rateros, ha dicho la abogada penalista Romy Chan acerca de la actitud a la defensiva que tiene la presidenta del Perú, Dinavo Luarte. Explicó que implica la declaración de la presidenta, que aseguró que el Rolex que usó era en realidad de Wilfredo Oskorima, gobernador de Ayacucho. Todos, por supuesto, están implicados en este drama peruano de los Rolex y, por supuesto, las joyas de esta marca unique, que gracias a Dinavo Luarte se ha hecho muy popular, ha dicho que 8 años tiene ese juego de prendas que todavía brilla y bastante, tanto que lo confundieron con joyas muy costosas. Pero vamos a ver la situación de Dinavo Luarte y su amigo de Ayacucho. Yo no sé quién habrá asesorado o quiénes habrán asesorado a la presidenta para que haga los gestitos del collar y estos son mis aretes y yo uso unic, como queriendo borronear el Rolex. Es creíble todo lo que ha dicho para ti. El problema es que su declaración es contradictoria. Como bien lo decías al inicio, ella parte diciendo que es un regalo. Parte diciendo, bueno, perdón, parte diciendo que es suyo. De antaño, de antaño, como si fuese de la familia, de Chalhuanca. Y si hubiera sido un préstamo, lo hubiera dicho en el momento, porque si te preguntan por algo y te dicen, oye, qué bonito teléfono, qué bonito carro, tú dices, no, no es mío, es préstado. Es lo natural, pero eso no fue lo primero que ella dijo. Entonces, ahora ella viene con esta otra versión, que seguramente es la que debe haber dado el Ministerio Público, pero que, ojo, Jaime, es una versión que, curiosamente, le quita dos delitos, o le quitaría dos delitos. La imputación de la Fiscalía es un tema de enriquecimiento ilícito. Lo que le están diciendo a ella es que ella no puede justificar lo que tiene con lo que gana. Y lo que ella está diciendo no es mío. Y además está diciendo, no omití declarar, porque como no era mío, no lo declaré. Y elimina estas, con esta versión, eliminaría o trataría de eliminar estas imputaciones. Sin embargo, yo creo que ahí tiene una falla, no sé, todo lo malo elegió lo menos malo. Lo que decía yo, aclara o oscurece. No, yo creo que acepta, de alguna manera, que sí puede haber un potencial acto de corrupción. ¿Cómo así? Y eso no es un error, ojo, es un delito. Es un error que conlleva un delito. ¿Por qué? Porque en el Perú se sanciona a cualquier funcionario público que recibe cualquier tipo de ventaja o beneficio o dádiva para hacer, ojo, dos opciones. Algo contrario a sus funciones o algo conforme con sus funciones. En ninguno de los dos casos se puede. Y el préstamo de una joya, como es un reloj, o de varias joyas, no lo sé, ¿no? Porque están los aretes, hay varias cosas ahí. Va a sacar un montón de joyería que no estaba en la discusión y ahora empantan a más la discusión. Así es, pero bueno, el préstamo del reloj es un beneficio. ¿Quién te presta un Rolex de 15 mil dólares? Pero como decía alguna vez el juez Richard Concepción Carguancho citando una frase célebre, no hay lonche gratis. Es decir, esto tenía vuelto. Lógico. Y claro, el vuelto fueron 100 millones, o sea, no era un vuelto tan pequeñito, era un vuelto contundente. Eso, ¿cómo se llama el fraude de la administración pública? Corrupción de funcionarios. Claro, en este momento... La presidenta ha confesado, ha testificado ante el país que ha cometido el delito, o habría cometido el delito de corrupción de funcionarios. Claro, lo que pasa es que ella trata de dar a entender, ¿no? Que no lo habría hecho a propósito, sino por la gran amistad que tiene con el señor Corima, pero no por nada a cambio. Pero gran amistad... Por favor, los hechos son contundentes. Peor pues, o sea, porque podría... Si es que esto de gran amistad implica algo fraterno, cercano, próximo... Al punto tal que te prestan un Rolex, ¿no? Muy, muy amical. Es decir, que le prestes a alguien un Rolex es como... Pésale un carro. Es literal. Es lo mismo, es el mismo valor. Literal. Entonces, ¿no estaría añadiendo otro probable delito? Así es. Se está añadiendo el delito de corrupción de funcionarios, el delito de cohecho, que, ojo, también es un delito grave, pero menos grave, desde el punto de vista de las penas, que el delito de incremento... Pero no se suman las penas ahora, de acuerdo a la legislación. Sí, se sumarían. Y yo también creo que ahí tienes toda la razón, porque ella está intentando zafarse el delito de enriquecimiento ilícito. Pero la verdad, yo no lo veo tan contundente, porque hay varias incoherencias. Lo primero, ella dice que ese reloj se lo prestó Oscarima, ¿no? Pero hay otro detalle. En su casa se encontró un reloj con el número de serie, con una caja, con la tarjeta de propiedad, que el banquero ya dijo, no lo han vendido. O sea, eso no lo ha comprado Oscarima, si es que Oscarima se lo ha prestado en el Perú. Entonces, ¿dónde lo ha comprado Oscarima? Entonces, lo que está haciendo ella es trasladar su problema y todas sus imputaciones penales en el señor Oscarima. Porque ahora él va a tener que explicar cuándo compró el reloj. Se lo está mandando al cadalso Oscarima. Yo no sé si Oscarima se ha dado cuenta. Pero Oscarima además tiene antecedentes. Ha atravesado una... Y no tiene inmunidad. Ah, ¿cómo, cómo? Claro, porque ella tiene inmunidad porque es presidenta. Él no. Él no tiene ningún tipo de inmunidad. Y él, digamos, Oscarima, en una investigación fiscal que ya está en curso, que podría inmolarse o eventualmente, si es que la prisión preventiva se asoma, cual fantasma ante los ojos de Oscarima, él podría ser partícipe de una... Ya me estoy anticipando, pero es que ya esta película es repetidísima. ¿Un colaborador eficaz? Sí, sí, pero por supuesto. O simplemente, probablemente ahora que se la va a incluir en investigación, ya no como testigo, sino como investigado, probablemente la Cuy diga, ya no voy a guardar silencio, ¿no? Ahora sí voy a contar. Y un momentito, o sea, yo no lo he prestado. Porque además hay otro detalle. No es creíble la versión de la presidenta tampoco. El reloj es de mujer, no es de hombre. O sea, el señor Oscarima que tiene relojes de mujeres para prestar... Ah, a ver, a ver, el oro rosa. Claro, es un modelo que entiendo usan las damas. No es un moreo de... El señor Oscarima tiene, no sé, gustos rosas. Un poco extraño, ¿no? Pero además... Realmente digo, ¿no? Para seguir el guión de la presidenta, le puede gustar el color rosa, ¿no? No tendría nada más. Eso es sumamente extraño, ¿no? Y además se compra... Estamos en una época de libertades, ¿no? Qué sé yo, pero no es creíble, pues. No es creíble. Y se compra un día antes de su cumpleaños. Y además luego está la visita al palacio. Sí, cumpleaños. Entonces, el señor Oscarima dice... La presidenta Boluarte es mi pastora. Con ella voy a echar a andar el país. Perfecto. El día del cumpleaños de la presidenta, voy a la casa banquera o a donde sea, porque la casa banquera creo que ha hecho que ahí no fue. Entonces, por la puerta de ahí fue, era, qué sé yo. Que es uno de los relojes, pero como son varios, que tampoco ya explica... ¿Cómo lo trajo? Uy, la... Declaración. Uy, 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 la cosa se complica más. Por supuesto. O sea, se están sumando derechos. Es que además Oscarima la tendría terrible, porque tendría un tema de enriquecimiento, tendría un tema de lavado de activos, porque claro, estamos hablando de joyas, que además es un mecanismo que usualmente se utiliza también para lavar dinero. Porque claro, pagar coimas en dinero en efectivo es difícil, pues. Ya eso ha cambiado, ya hoy en día no es igual que antes. Porque a ver, ¿cómo pagas un millón de dólares? ¿Cómo pagas dos millones? ¿En efectivo? ¿En cajas? ¿En mochilas? ¿Cómo llevas la plata? ¿En maletines? ¿En cuento maletines? Claro, entonces es más fácil llevar una joya de 15 mil dólares. Es más fácil llevar... Ah, y ahí... ...una obra de arte, un rollito... Y ahí viene mi apancha. Por supuesto. No, que la misma obra en sí es el valor, que luego tú puedes revender en el mercado en cualquier momento. Eso pues, ahí va a llevar. Y además a futuro, cuando ya no vienes funcionario público, cuando ya no tienes que presentar declaraciones juradas. Entonces, esa es una modalidad también que se utiliza hoy en día para el tema del lavado de dinero. Entonces, él se complica, ¿no? Vamos al punto de antaño. Primera versión. Esa exhibición realmente es penosa. Esa imagen... Yo no sé quién ha asesorado a la presidenta o quiénes han asesorado, pero ese espectáculo joyerístico... Y la agresividad también. Es agresivo, ¿no? Sí, y como el periodista fue agresiva también. Claro, claro. A ella no le gusta el humor de la prensa. Como indignada, ¿no? ¿Sabes a qué me hace recordar? A estos tenderos, a estas personas que entran a los centros comerciales y se esconden ropa. Y luego cuando los agarran por las cámaras y les dicen ¿Queremos ver su bolso? Dicen, no, yo no me he llevado nada. Y los voy a denunciar porque me están difamando. Y luego cuando abren el bolso, ahí están las cosas. Es muy similar esa actitud de estoy herido, estoy ofendido, me acuses con esto. Mira, fíjate. Es un comportamiento muy parecido, ¿no? Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y se nos está en la próxima oportunidad. Hasta pronto.